Buenos días, Sultana. Buenos días, Su Alteza. ¿Luces contento hoy? ¿Dónde estuviste ayer? Cuéntame. Fui a verte, pero había salido. Así es. Mustafa, me preocupo por ti. ¿Puedes decirme dónde estuviste ayer? Caminamos con Tazlicali, madre. ¿Señora? Sí, Antoine. El señor Tolino desea verla. Señora Gabriela. Su encanto y belleza aumentan cada día. Bienvenido. No sabía que estaba aquí. En verdad vine a felicitarla. ¿Se ha presentado al príncipe Mustafa? Creo que es un buen movimiento. Sé que ayer estuvieron juntos. Debió ser usted quien quemó mi barco. Estoy seguro de que pronto tendrá uno nuevo. Me ayudó con mis negocios. ¿Ahora la ayudo yo? Solo quiero recuperar a mi hermana, Lucrecia. ¿Puede decirme dónde está? No se preocupe, señora. Ella está cerca de usted. ¡Atención! ¡Soltece el príncipe Mustafa! ¡Soltece el príncipe Mustafa! ¡Héroes de esta tierra! ¡Defensores del Islam! ¡Fuertes y valientes hombres del imperio! ¡Leones de la tierra! ¡Bestias del mar! ¡Defenderemos las fronteras! ¡Alá nos dará la victoria sobre todos nuestros enemigos! ¡Amén! ¡Su majestad! Ha dirigido este ejército para luchar. ¡Contra los infieles y los enemigos! ¡Los soldados huyeron de la batalla! ¡Y no se enfrentaron a nosotros! ¡Hoy soldados! ¡El capitán Hizir Pasha vino a admirar su fuerza! ¡El capitán Hizir Pasha es el líder de la flota y maestro de los mares! ¡Los infieles serán humillados por el poder de nuestra flota! ¡Alá estará con todos nosotros hasta que logremos nuestra inminente victoria! ¡Amén! ¡El oro será para los soldados! ¡Dale la vida al príncipe Muzcafá! ¡Dale la vida al príncipe Muzcafá! ¡Dale la vida al príncipe Muzcafá! Su Alteza Que la perpetúe su gloria y su poder y el amor de su pueblo Amén Nuestros valientes soldados Nuestro pueblo y las tropas En todas partes de nuestro gran imperio Confían en su sabiduría Yo espero Que sus voces no opaquen su conciencia No te preocupes, capitán Ninguna voz triunfará sobre la voz de mi conciencia No se preocupe, hablaré con Su Alteza de la concesión Si no va en contra de ninguna ley Estoy segura que la ayudará Estoy muy agradecida, Sultana Siempre es tan amable conmigo Aquí está Su Alteza Sultana Señora, ¿de visita en el palacio? La Sultana Maidebran quería verme y hablar conmigo Es un gran honor para mí pasar tiempo con ella Bien ¿Ya se marcha? Sí, Su Alteza Espero recibir a Su Alteza en mi palacio otra vez Con su permiso Su Alteza Sultana Madre Su Alteza Su Alteza Su visita es un gran honor para nosotros Señora Bienvenido, Yaya Bey Lo siento, Su Alteza Ellos son el señor Tolino y su esposa Viven en la isla de Kios Los conozco hace mucho tiempo No sabía que usted vendría tan temprano No se quedará mucho tiempo Pero si su presencia los incomoda Le diré que se marchen No hace falta ¿Cómo está todo en el harén, Fidán? ¿Hay alguna novedad? Todo está bien, Sultana Trajimos nuevas criadas al harén Escogeré a las más inteligentes y bellas Y las prepararé para Su Alteza Eso es muy importante Mi hijo, el príncipe Debe tener un hijo lo antes posible Acércate, Aise Sultana ¿Cómo está Narges? ¿Le sucede algo? Ella está bien La llevé a los aposentos del príncipe Pero él no estaba ¿Necesita tu permiso para salir? Claro que no, Sultana Solo quería informárselo Ve con tu hija ahora Quiero saber dónde está Su Alteza Ve y averígualo Sí, Sultana Es un gran honor conocerlo, príncipe Mustafa El pueblo realmente lo ama Se ha ganado el amor del pueblo Con su bondad y con su justicia Es la justicia del Sultán Suleiman Y su sabiduría, señor Tolino Solo intento aplicarlas del mejor modo posible Así es, Su Alteza La señora Gabriela nos habló Mucho de su sabiduría También nos dijo que usted La ayudó mucho con su negocio Quisiera hablar con usted Porque también tenemos problemas comerciales Resolvimos muchos problemas Durante la invasión a Italia Eso lo sé, Su Alteza Y por eso estamos agradecidos Pero como Su Alteza sabe No podemos vender La mayoría de los cultivos De hecho Los mercados son escasos Entiendo el problema al que se enfrentan Señor Tolino Pero El límite legal Está determinado por la licencia Y existen condiciones claras Que no podemos exceder Pero no deberíamos olvidar Lo que es más importante, señor El gran imperio asegura Un cuidado total De los cultivos Y de los productos Del modo más fácil posible Es por eso Que no se exportan El cuero El trigo La cebada La seda Y la pólvora Bajo ningún punto de vista Sin embargo Cuando estos materiales Exceden la necesidad del imperio Damos permiso para exportarlos Pero Parece que hay excepciones, Su Alteza Por ejemplo La señora Gabriela logró obtener beneficios De Su Alteza Son beneficios temporales, señor Su Alteza fue muy generoso al dármelos Así es Pero esta decisión Será una oportunidad Para revisar el comercio otomano Al menos Para nosotros La gente de Génova La señora Gabriela Cuenta con privilegios De comercio temporales Como usted dijo anteriormente, señor Señor Tolino Gracias por la sabrosa cena, señora Su Alteza Su Alteza Perdóneme Les advertí que no hablasen de esto Pero ellos no me hicieron caso Por favor, no se retire No es problema Los mercaderes siempre son mercaderes Se marcharán pronto, Su Alteza Quédese Me gustaría tener su compañía esta noche Es por eso que invito a sus amigos a cenar Que descanse, señora Sultana Quería verme ¿Qué está sucediendo, Tazlikali? ¿Por qué no me dices lo que están haciendo? Lo siento, Sultana No comprendo de qué me habla Disculpe si fallé en algo Te estoy diciendo que sé todo Su Alteza siempre abandona el palacio en medio de la noche Quiero saber ahora mismo A dónde van, qué es lo que hacen y qué ocultan No se preocupe, Sultana No es nada realmente grave A veces a Su Alteza le gusta Ir a cazar o reunirse con poetas Para oír sus rimas ¿Y quiénes son estos poetas? ¿Será una mujer de Génova? Sultana No me mientas otra vez Su Alteza sale para Ver a la señora Gabriela Bueno, fue a verla uno o dos veces, Sultana Solo hablar No se preocupe, no me da Abra la puerta Adelante Sultana Bienvenida Iré al consejo Si no es algo importante, hablaremos luego Por favor, déjenme a solas con Su Alteza Parece algo importante La señora Gabriela ¿Hay algo entre ustedes? ¿Qué quieres decir, Sultana? ¿Ella está aquí? No, no vino No hace falta porque tú eres el que la visita Parece que me espía, madre Mustafa Olvidaste lo que pasó con Elena, cariño Vas a revivir esto con la señora Gabriela Madre ¿Irás a ver al príncipe Mustafa hoy? No, no lo creo Su Alteza se enfadó mucho la otra noche, señor Señora, intente convencer a Su Alteza De que nos dé este privilegio De ese modo podrá ver a su hermana Lucrecia muy pronto El príncipe podría ayudarme con eso Él podría hallar a mi hermana Parece que tiene otros intereses con el príncipe Mustafa, señora Gabriela Acepte mi consejo Debe tener mucho cuidado con eso Si él supiese la verdad Usted estaría en problemas Le aseguro Que no volverá a ver a Lucrecia Ni sabrá en dónde está ¿Qué estás haciendo aquí? Sultana Por favor, discúlpeme Estaba cuidando de la pequeña Sultana ¿Dónde está Aise? Está dándose un baño, Fidan Es evidente que Nargés te quiere mucho ¿Cuál es tu nombre? Rumeisa, Sultana ¿Rumeisa? ¿Quién te dio ese nombre? Yo se lo di, Sultana Porque su nombre original era extranjero ¿Cómo era? Lucrecia El asunto de Boudan se vuelve más complicado Es obvio que el príncipe Rarish nos obligará a una guerra Disculpe la intromisión, Su Alteza Creo que ni siquiera Sharklen tiene el coraje para actuar como Rarish Es cierto Es cierto, es cierto, pero la guerra en Italia reveló sus intenciones Su meta ahora es gobernar Estambul Príncipe Mustafa Discúlpeme Llegó un mensajero de la capital Trajo una carta Es de Iaspasha Iaspasha Nos informa de una orden que dio Su Majestad El gobernador de Taquet Ramadán Peri Pasha, Tajmasp y los príncipes mamelucos Se han unido para insultar a nuestro gran imperio otomano Después de investigar el asunto Se descubrió que Peri Pasha está preparando una rebelión Su Majestad me ordenó que corte su cabeza de inmediato Iremos con tres mil genízaros y dos mil arqueros tal como ordenó el Sultán Suleiman Y nos apoyarán todas las brigadas de la zona Tazlikali Llama a Skandar Bey Ordenale que junte a sus tropas y nos siga de inmediato Como desee, Su Alteza Pueden retirarse Tazlikali Quédate ¿Qué sabes de Skandar Bey? ¿Tienes información de él? Habla No, Su Alteza Lo que sé es que fue designado después de Rustem Pasha como gobernador de Taquet ¿Ellas Pasha lo nombró? Así es, Su Alteza Peri está conspirando con los príncipes mamelucos para llevar a cabo una rebelión Debemos comunicarnos con Hasem Suleiman Pasha y pedirle información Las órdenes vinieron de Su Majestad Creo que tenemos suficiente información, Su Alteza Haz lo que ordeno, Tazlikali Disculpe, Su Alteza ¿Qué sucede? Rustem Pasha quiere verlo Está afuera, Su Alteza Que entre Su Alteza Qué alegría y qué honor volver a verlo ¿Qué te trae por aquí, Rustem Pasha? ¿Alguna noticia? El sultán me ordenó venir, Su Alteza Me ordenó que le diese mi respaldo Pero no sabía nada al respecto Lo decidió a último momento Recibí la orden y vine, Su Alteza Lo siento, Su Alteza Pero ¿por qué moverá al ejército desde aquí? No debería haber escogido la ruta más larga Deberíamos ir a través de Adana para cortarle la cabeza a Peripasha Consideré que sería mejor por aquí, Rustem De hecho, mandé a llamar a Peripasha Y él vendrá aquí Lo siento, pero Habría sido mejor que no se lo dijésemos a nadie, Su Alteza El traidor podría escapar Me gustaría poder investigar todo Quiero escuchar su excusa Si no viene, probablemente signifique que es un traidor, Pasha No había necesidad de hacerlo Su Majestad nos dio la orden de cortar la cabeza al traidor Cuida tus palabras, Pasha ¿Dices que yo cometí un error? Por favor, disculpe mi imprudencia Como soy el Pasha a cargo de respaldarlo Solo quería mencionarle estos hechos No te equivoques, Pasha Cuando necesite tu experiencia de guerra, te la pediré Ahora retírate Su Alteza Los guardias están aquí Trajeron a Peripasha, gobernador de Adana Esperan sus órdenes Que entre Su Alteza Libérenlo Pero Su Alteza Que se acerque Peripasha Has cooperado con Tajmasp y los príncipes mamelucos En otras palabras, traicionaste al Gran Imperio Otomano He servido en el Gran Imperio con honestidad y lealtad durante años Por favor, tenga piedad y escúcheme, Su Alteza Por eso te llamé, Pasha Quiero oír tu explicación de inmediato ¿Entiendes lo que tienes que hacer? Como usted ordene, Pasha Haré todo de inmediato Bien, entonces Ten mucho cuidado No cometas errores Todo lo que dijeron de mí es mentira, Su Alteza Me incriminaron, créame Juro por mi honor y mi conciencia, Su Alteza Que siempre he sido leal al Gran Imperio Y que he ejecutado las órdenes del Sultán No he traicionado A nadie ¿Quién crees que dijo estas mentiras de ti, Pasha? Escándar, gobernador de Taquet Tenemos un viejo rencor entre nosotros ¿Y a qué se debe? Estaba celoso de mi puesto Eso se remonta a la época del difunto Ibrahim Pasha Después de la muerte del Pasha Él tiene una buena oportunidad Para deshacerse de mí Le digo la verdad Alá es mi testigo Él es responsable por todos mis cargos Es una acusación grave, Pasha ¿Por qué debería creerte? ¿Acaso tienes pruebas? Alá es mi único testigo, Su Alteza No puedo probarlo Pero es la verdad Llévenselo ¿Qué opinas, Tazlicali? ¿Podría estar diciendo la verdad? La única evidencia que tenemos es su palabra Existe la posibilidad de que mienta para salvarse O quizás intenta arrastrar a alguien más hacia la muerte Es posible Su Alteza Siga mi consejo Ejecute la orden del sultán cuanto antes ¿Qué tal si lo que dice es cierto? ¿Qué tal si el verdadero traidor es Escándar El gobernador de Taquet, como dijo? Su Alteza Le pido por favor no haga esto Debemos ejecutar la orden y cortarle la cabeza Si no estaríamos Desobedeciendo al sultán ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!